Sofía Castro heredó el talento y belleza de su madre, la actriz Angélica Rivera, por lo que decidió seguir los pasos de su progenitora en el mundo del espectáculo y constantemente recibe halagos, razón por la que es común que la relacionen con galanes del medio. La bella joven es discreta en su vida amorosa, pero esta vez quiso compartir con sus fans un lindo detalle que recibió por parte de alguien que, al parecer, la está cortejando. En sus historias de Instagram, Sofía Castro publicó una imagen en la que presumió un lindo ramo de rosa rojas. La actriz acompañó la postal con el siguiente mensaje, sorpresa a la locación, del más. Thank you baby, sí. Los fans de la hija de la gaviota se quedaron intrigados sobre quien le pudo haber hecho tan bonito regalo, pero será el tiempo quien revele si se trata de un galán o solo fue un obsequio de alguna de sus amistades. Mira aquí la publicación de Sofía Castro, los galanes con los que ha sido relacionada son Diego Boneta y Emanuel Palomares. Sofía Castro fue captada muy acaramelada al lado de Diego Boneta en un concierto de Luis Miguel, pero la actriz dijo en una entrevista para de primera mano que solo son amigos, si estuvo muy padre el concierto, yo admiro mucho a Luis Miguel y la pasamos padrísimo. Cuando se le cuestionó sobre Emanuel Palomares, con quien trabajó en la obra de teatro El Cartero, desmintió el romance, aunque señaló que siempre habrá rumores. No es cierto, a Emanuel lo quiero mucho y, bueno, especulaciones siempre va a haber. Fuentes, Instagram y Hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.